Y arriba Santiago Llano Grande Donde el sol brilla mejor Mira mi piel requemada Yo soy bandeño de corazón De Santiago Llano Grande Donde el sol brilla mejor Mira mi piel requemada Yo soy bandeño de corazón Huyete conmigo María de la luz Vete con un bandeño Que nuestro cielo se ve más azul Y que suenen los camarazos Mañana al amanecer Pa' que bailen los bandeños O andarnos de la policía Huyete conmigo María de la luz Vete con un bandeño Que nuestro cielo se ve más azul Y que suenen los camarazos Mañana al amanecer Pa' que bailen los bandeños El barranco del al amanecer Pa' que bailen los bandeños Trabajo en capa de la luz Y que suenen los bandeños ¡Fuertes, fuertes! ¡Fuertes! 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 Gracias. Gracias. Gracias.